Ayer en hora de la tarde se detuvo a un señor de apellido Osam, un joven de 19 años, oriundo de la localidad de Quilino, con elementos que nos hace suponer a nosotros, con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso, de que él sería el supuesto autor del hecho. ¿Dónde fue detenido, fiscal? Fue detenido ahí de la localidad de Quilino. Pero, digo, ¿en su domicilio particular? No, no, no. En principio él había sido convocado a la sede policial a los fines de tomarle testimonio, esclarecer y de los elementos de prueba, luego nos hace suponer que él haya participado en el hecho. Bien, él fue a la comisaría y allí después de la declaración quedó detenido. No. Primeramente se hizo un allanamiento en el domicilio de él. Se constató la presencia de los objetos que estábamos buscando. ¿Ahí es donde secuestran el cuchillo, fiscal? No, no. El cuchillo se secuestra en horas de la mañana, alrededor de las 11 horas, en un baldío existente en la colindancia del domicilio de la víctima. ¿Y en la casa de este hombre qué encontraron, doctor? Este, se encontró objetos importantes que hacen al establecimiento del hecho. La suma de dinero, aproximadamente unos 10.000 pesos, que era la recaudación que nosotros estimábamos que la víctima había llevado a su domicilio la noche anterior. Se secuestra un celular muy particular que era propiedad de la víctima. Y algún otro elemento que también nos hace sospechar de la participación de él en este suceso. Fiscal, él declaró, pero él reconoció o no reconoció el hecho. No, eso no lo tenemos nosotros, porque una vez estando imputado, recién hoy o mañana se le va a tomar declaración con las garantías constitucionales que exige el debido proceso, la presencia de un modo defensor, y ahí veremos qué, y le haremos conocer cuáles son las pruebas que existen en su contra, y ahí recién veremos cuál es su posición es culpatoria. ¿Qué fue determinante? ¿El testimonio o los testimonios de vecinos, de alguien, del lugar? ¿Qué fue determinante para poder detener a esta persona fiscal? Y sobre todo la tarea investigativa de la policía. No se olvide que ya en horas bien temprano de la madrugada, a las 2 de la mañana, ya salió de la ciudad de Córdoba todo lo que sea el gabinete de policía judicial. La tarea investigativa que rápidamente hizo la departamental de Ixilín, la gente de homicidio de Córdoba, y sobre todo también la colaboración inestimable de la gente de la comisaría local. ¿Cree usted que...? Disculpenme, por favor. Disculpenme, por favor. Y el secuestro del cuchillo. Claro, claro. Era un cuchillo muy especial que, de acuerdo a la característica y la gente del lugar, por eso también tan importante la tarea de la gente de la comisaría de Quilino, que conoce a la gente y las modalidades del lugar, y entonces también nos llegó a sospechar de la presencia de este sujeto. Fiscal, ¿puede haber más personas detenidas en este caso? En principio consideramos que no, y eso es debido a que en el domicilio se le encontró la totalidad del dinero. Entonces, y el objeto del teléfono, el celular, consideramos que en principio, y por las características, vamos a terminar chequeando nuevamente a la mañana, porque ayer se me hizo muy tarde, cómo era la modalidad de él, cómo se conducía, nos hace suponer que él andaba solo. Bien. En ese sentido, y con todos los elementos y los datos que me está dando, ¿estaría prácticamente cerrado, esclarecido el hecho para usted? Consideramos que sí, consideramos que sí, que ha sido esclarecido. Veremos ahora en lo sucesivo, todos los trámites procesales dentro ya de la sede de la fiscalía. Bien. ¿Tiene antecedentes este joven de 19 años? En principio habría tenido un antecedente con el menor, pero no es computable, así que no... Bien. ¿Tiene algunos resultados fiscal de la autopsia? Tenemos una comunicación previa que nos dio el doctor Rivero, que también tuvo una tarea muy incomendable en el lugar del hecho, pero recién lo vamos a tener bien hoy a la mañana. Y se habla de cerca de 30 apuñaladas, ¿no? Esto es... Exacto, sí, 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 golpes y todas esas cosas. Gracias.